Nadie se imaginó que detrás de una cara pintada habría tanta maldad. Isaí Jezbam, quien se hacía pasar por el payaso Yanín y Dani Ojeda, fue sentenciado a 68 años de prisión tras comprobarse que a través de Facebook obtuvo pornografía y videos de contenido sexual de al menos seis niños del municipio de Tehuacán, imágenes que comercializó para su beneficio personal. Cuatro años tuvieron que pasar desde diciembre del 2016 cuando fue detenido para que se hiciera justicia, pues no solo pagará con cárcel, que es la sentencia más alta que se ha dictado desde la implementación del sistema acusatorio, sino también deberá pagar una multa de 1.7 millones de pesos como reparación del daño, además de 438.240 pesos a cada una de las víctimas. El payaso Yanín también aprovechaba su imagen de animador de fiestas infantiles para reclutar a menores de edad como elenco para sus representaciones y después grabar los desnudos.